Tras la demora en la entrega de la vía que comunica el corregimiento de torrente hacia el municipio de Coveñas, los habitantes de este corregimiento protestaron en las últimas horas para que ésta sea entregada. Muchos de ellos afirmaron que los trabajos en la pavimentación de la vía van lentos y exigen celeridad al contratista encargado de la misma. Se logró establecer que la maquinaria se encuentra abandonada y a los obreros no se les cancela como lo exige la ley. La obra inició a finales del mes de enero pasado y el plazo de ejecución es de cinco meses. El contrato fue adjudicado por más de 4 mil millones de pesos. Al cierre de nuestra emisión se reunía representantes de la comunidad con el contratista y el prisionero del municipio de Coveñas. Telenoticias para estar bien informado.